¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video y el día de hoy tendríamos la fecha y la hora en la que Garena estaría teniendo de nuevo la MP40 Cobra y los diamantes dobles a Free Fire Así es gente, se acaba de filtrar lo que tendrías en tu país, información al respecto de esta cuestión, ¿vale? que les voy a hablar en este video de hoy Pero antes de continuar gente, les agradecería si por favor pueden suscribirse, activar la campanita y dejar su like en este video para seguir haciendo el tipo de contenido Por favor suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les haya dicho que haga que suba un nuevo video y ahora sí vamos a ir con esta información ¿Quieres diamantes? Busca en Google BGHS Club, entra y reclama los tuyos Bueno gente, vamos a comenzar primero que nada con lo que vendría siendo por la ocasión del evento de los diamantes dobles, ¿vale? Y es que lo que vendría siendo por la ocasión de los diamantes dobles estaría bastante relacionado a lo que sería pues este evento de aquí Que básicamente gente vendría siendo pues el evento de Festival Kami, ¿vale? o Festival Lunar que últimamente se ha estado filtrando bastante, ¿vale? Que básicamente vendría siendo un evento que Garena ya le estuvo regalando los últimos días a los influencers Por lo tanto significa que Garena lo estaría trayendo dentro de muy pronto, ¿vale? Esto que significa que seguramente en los próximos días o semanas vamos a tener la llegada de este evento de aquí Evento que se ve bastante interesante Con lo que entra siendo pues las skins que pueden observar ahí mismo En lo que entra siendo pues este banner y en la parte de acá, ¿vale? Pero bueno, esto sería más o menos, ¿vale? Para lo que entra siendo pues finales de este mes de enero, ¿vale? Que seguramente estaría llegando con esto de lo que sería el año nuevo chino Y Garena lo estaría trayendo próximamente el 22 de enero que sería el día principal Y ese mismo día 22 de enero es cuando se dice que Garena podría estar trayendo lo que viene siendo por la ecuación de los diamantes dobles, ¿vale? Y es que como saben Garena ya no serán acostumbrados a que en los eventos importantes Traiga lo que viene siendo por la ecuación de los diamantes dobles Y este evidentemente por lo que podemos ver en lo que entra siendo pues su banner, ¿vale? En la pantalla de carga de por acá Podemos ver que es un evento importante Por lo tanto seguramente Garena estaría trayendo diamantes dobles en este evento Que como les repito seguramente va a ser para el 22 de enero Sinceramente se ve bastante genial, se ve muy interesante Y esa vendría siendo gente la fecha en la que Garena estaría trayendo los diamantes dobles 22 de enero aproximadamente para que lo tengan en cuenta Que si no estoy mal vendría siendo el próximo fin de semana Cosa que la verdad pues está bastante genial y muy muy bueno Eso gente por una parte lo que viene siendo por la ecuación de los diamantes dobles Por otra parte como podemos ver por aquí Garena también le estuvo regalando a los influencers lo que viene siendo por la esquina evolutiva de Cobra Rubí Y lo que viene siendo pues los puños de Cobra Eso que significa que más o menos en la misma fecha en la que Garena traiga este evento, ¿vale? De festival lunar También es cuando Garena estaría trayendo lo que viene siendo por la ecuación De este traje legendario de Cobra Que aquí lo pueden observar Por lo tanto más o menos esta skin de Cobra que seguramente va a estar llegando en torre de toques Junto a los puños Seguramente van a estar llegando también en la misma fecha De lo que viene siendo pues este Pues básicamente este evento de festival Kami o festival lunar Que viene siendo pues en esta semana También más o menos para la fecha del 22 de enero Que sería para ahorita finales del mes de enero, ¿vale? Y seguramente con esta skin de Cobra Evolutiva También Garena estaría trayendo lo que viene siendo por la ecuación De la MP40 Cobra Evolutiva, ¿vale? Como saben cada que Garena saca la skin La Cobra, ¿vale? La skin Cobra Rubí También gente Garena saca lo que viene siendo por la ecuación De la MP40 Cobra Que seguramente va a estar llegando más o menos en la misma fecha Tanto de la skin Cobra Rubí Evolutiva Como lo que viene siendo pues en la misma fecha De este evento de festival de Kami Por lo tanto estaría llegando también más o menos para el 22 de enero O lo que viene siendo pues ahorita finales del mes de enero Si es que este evento se alarga un poco más Por lo tanto significaría que también estaría llegando en Roleta Magica, ¿vale? Esa vendría siendo gente en la fecha Tanto para lo que está siendo pues los diamantes dobles Como la skin de Cobra Evolutiva MP40 Más o menos del 22 de enero en adelante, ¿vale? Que la verdad pues vendría siendo este evento de festival lunar Cosa que la verdad pues está bastante genial y muy, muy interesante La hora de ambos eventos sería alrededor de la medianoche, ¿vale? Tanto diamantes dobles como lo que vendría siendo pues la MP40 Cobra Ya que como saben pues estos eventos siempre llegan más o menos a la misma hora Región Sur sería más o menos medianoche hora argentina Región Norte vendría siendo medianoche hora colombiana Y 11 de la noche hora mexicana, ¿vale? Gente, esto vendría siendo toda la información Espero que les haya gustado este video Si saben que si les gustó pues pueden dar un de me gusta, suscribirse Activar la campanita, pueden ser mi feo en Buya en Instagram Gente, recuerden que tengo que ir en el secundario, tengo que ir en el tiktok Y que iría directos cada que me tiene su vida semanal Además de que iría directos cada que me tiene su vida semanal Además de que iría directos cada que me tiene su vida semanal Y nos vemos en un próximo video Chao Chau